Bueno, Kike, lo primero, ¿qué tal de la rodilla? ¿Cómo va esa pequeña lesión que has sufrido? Pues bien, ahora acabamos de acabar el entrenamiento y me he sentido muy bien, la verdad es que ya casi al 100%. Para mañana, listo para jugar. Una pena, ¿no?, que te sucediera la lesión porque estabas rindiendo a un buen nivel, ¿no?, para ser el primer año, tanto el equipo como el tuyo también en la Liga Sobal y la verdad es que estabas siendo uno de los destacados, sobre todo en la defensa, que es lo que nos está aportando mucho para estar donde estamos. Sí, la verdad que lesionarse nunca le gusta a nadie, pero bueno, son gajes del oficio, hubo mala suerte en una acción de juego y ya está, recuperarse bien y este sábado ya jugar otra vez. ¿Cómo estás viendo tú al equipo en este arranque liguero? Porque no hay que negar que ha sido sorprendente, que nadie se esperaba que consiguiésemos tres victorias en casa, quizá se está fuera un poquito más difícil, pero es normal porque todos los equipos en casa venden muy caro la derrota y bueno, ¿cómo lo estás viendo tú desde tu punto de vista? Pues el equipo ha empezado muy bien, se está reflejando el trabajo que llevamos haciendo durante toda la pretemporada y lo que va de temporada y en casa, tanto el año pasado como este año, pues estamos dando quizás un plus más de lo que estamos dando fuera, pero bueno, es una liga súper competitiva y las victorias cuestan mucho, así que hay que seguir luchando y a tope. Ahora después del partido que tenemos en casa con Aragón, viene una salida donde quizás podamos pescar en Río Revuelto, que es el caso del Kangas, que se encuentra todavía con cero puntos, aunque ojo, aquí nada es fácil. Bueno, empezando porque cualquier salida y más en esta liga es súper complicado puntuar, y más por un equipo novato como somos nosotros, y además Kangas viene de una derrota que no ha conseguido todavía ningún punto en liga y teóricamente nosotros somos un equipo de los asequibles en casa, así que ir a por la victoria será muy difícil. ¿En qué se está basando el éxito del equipo hasta el momento? Pues yo pienso que en defender y correr, somos un equipo con una defensa diferente quizás a lo que hacen los demás y se está basando en una buena portería, defensa y contraataque, ya que el 6-0 no somos un equipo muy alto y nos cuesta un poquito más. ¿Y tú en tu figura, en tu persona, cómo te estás viendo en el debut? ¿Te imaginabas o te esperabas estar rindiendo al nivel que lo has hecho o estabas a las expectativas de ver qué es lo que podías dar? Hombre, yo confiaba en mí, pero estaba un poquito a la expectativa a ver cómo podía resultar, pero bien, con el trabajo día a día y entrenando 100% todos los días, pues por ahora parece que funciona. Llegaste al equipo en Primera Nacional, poco a poco ha ido evolucionando para bien en la trayectoria del equipo. No sé si te imaginabas algún momento que se pudiera llegar a donde estamos. ¿Cómo valoras tú todo lo que has vivido hasta el momento en estas cuatro temporadas que llevas aquí? Hombre, uno desde que empieza a jugar a esto se ilusiona de que algún día pueda llegar a jugar lo más arriba posible. Entonces, este año se cumple una ilusión intentar dar el 100% y aportar al equipo todo lo que pueda. Y respecto a, desde yo creo que fliche y estando el equipo en Primera Nacional, pues muy satisfecho de haber contribuido a que el equipo llegue a la categoría máxima que es a Sobal. Y más en un caso como tú, que siendo de aquí de un pueblo de Toledo, que eres toledano, el haber vivido la llegada de un equipo de Toledo por primera vez a la historia a Sobal, ¿qué supone? Porque eso es algo que se va a quedar en los anales de la historia aquí en Toledo, en el deporte toledano para siempre. Sí, quizá yo por ser toledano, pues un poquito más que los demás. Además, estando tan cerca mi casa, que bastantes amigos y familiares vienen de vez en cuando a ver los partidos, pues nada, muy contento. Dentro del vestuario eres uno de los cabecillas, también te toca en parte por el tema de ser el vicecapitán esta temporada. ¿Cómo pesa eso de ser vicecapitán? Pues sinceramente no pesa, porque yo me siento muy a gusto. La principal clave de que el equipo funcione es el vestuario, la unión entre la gente y lo bien que nos llevamos todos. Así que realmente es una satisfacción, no lo veo como una responsabilidad. Bueno, ya hablando de objetivos, está claro que el objetivo es seguir sumando poco a poco y llegar a ese límite de puntos que nos den la permanencia. ¿Cómo ves tú el conseguir la permanencia tal cual ha empezado el equipo? Hombre, está claro que si seguimos como hemos empezado, se conseguirá sin muchos apuros. Pero esta liga es muy competitiva, nuestra plantilla es más bien justa. Así que preveo que lucharemos hasta el final por conseguir el objetivo de la salvación. Pero que si seguimos trabajando como hasta ahora, se puede conseguir. Y a la afición, ¿qué le transmiten? Porque en casa es donde se está mostrando el equipo bien y gracias también en parte al apoyo de Samaria Naranja que sábado tras sábado puebla la grada del Javier Lozano. Lo primero es darle las gracias como hasta ahora. Y sobre todo teniendo en cuenta que este año tenemos un pabellón con mayor capacidad. Y partido tras partido aquí en casa lo están llenando. Incluso el día que jugamos contra Torrevieja, que cayó un día entre semana, que teóricamente viene por la gente por trabajos y demás. Así que nada, darle muchas gracias y animarles a que sigan viniendo al pabellón.